Y sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal y estamos con la parte 8 de 5 mods de Arkasa que deberías probar este 2024 Y si, otra vez me perdí, lamentablemente han sido más de un mes, mes y medio, desde que no subo videos, pero he vuelto renovado, creo que es lo que siempre digo Y bueno, esta vez traigo 5 mods que espero que les gusten y bueno, alguno de estos estaba interesante Y bueno, han salido muchas cosas más, muchas novedades, pero creo que eso lo dejaremos en un próximo video Bien, empezando este nuevo video tenemos el primer mod y es Better Science Este es un mod un poco particular y curioso la verdad, porque permite agregar diferentes señales con un mejor estilo La verdad funciona y sirve, a mi me gusta, de hecho lo estuve probando unos días, la verdad no mucho tiempo, pero hasta donde lo probé estaba muy bueno Como podemos ver tenemos dos herramientas, la cual es una pintura y el otro una brocha y señales Las cuales nos van a permitir personalizar y estilizar nuestras señales a nuestro gusto Para ello nosotros simplemente tenemos que craftear, ya sea una señal simple de madera o una de metal Y vamos a ir alternando entre sus variantes, por ejemplo tenemos diferentes variantes Pero estas deben ser de Better Science, o sea, de este nuevo mod para que funcione ¿Y qué es lo que nos trae? Pues trae diferentes variedades, una de ellas es que puedes personalizar el estilo, la letra, la fuente, el tamaño, la posición, el color Y incluso añadir URLs para agregar imágenes, pero estas deben estar en un formato específico que el mismo mod sugiere Por ejemplo aquí vamos a agregar un texto, simplemente hay que mantener la letra E presionada para entrar a las configuraciones Y vamos a poder escoger el tipo de fuente, el tamaño, vamos a poder agregar colores, vamos a poder cambiar el diseño Son muchas cosas, incluso añadir la imagen, bueno en este caso hay que tener el formato específico Para poder añadir una imagen de una URL o cargar una que nosotros tengamos en nuestro almacenamiento de nuestro disco Y bueno, uno con muchos más símbolos también uno puede agregar eso Bueno aquí se descontrolaron mis dinosaurios, ignoren el background Y bueno, además este Better Science, como ya mencioné, puedes agregar diferentes cosas Cambiar, incluso agregar iconos que ya pertenecen al propio juego para señalizar Y decir que aquí hay minerales, aquí hay carbón Y bueno, funciona, la verdad está muy muy bien Es un mod que no pesa mucho, incluso es compatible, es cross platform Pueden utilizarlo en Steam, en Xbox, en Playstation, o sea va a funcionar en todas las plataformas Y bueno, como ya mencioné, existen de diferentes tamaños Uno puede crear sus carteles con muchos colores Y bueno, en este caso pues está muy bien, la verdad, la verdad hasta donde lo probé está muy bien Y bueno, aquí hay muchas otras cosas más Que de hecho puede requerir que se haga un propio video configurando Puedes configurar esto desde los archivos de configuración .ini O incluso desde el mismo mod y de repente podríamos hacer en un futuro Un video especial solo para Better Science Para los que todavía no puedan crear o subir sus propias imágenes Y personalizar sus carteles Claro que no es muy complicado Pero puede que algunos tengan problemas con eso Aquí como pueden ver, pueden colocar las señales Y ponerlos y centrarlos Pueden justificarlo, o sea, pueden elegir el lado izquierdo o derecho Para los carteles Y existen diferentes variaciones como ahí pueden ver en la pantalla Ahora, con la brocha o el spray Podemos seleccionar diferentes regiones Que nosotros podemos colorear Y podemos seleccionar el color de la pintura De una forma mucho más fácil Y sin necesidad de tener pintura como tal Simplemente esta pintura se agrega Es como una munición infinita Y si queremos, nosotros también podemos desactivar esta opción Pero bueno, es un mod muy interesante Yo les recomiendo probar Así que nos vemos con el siguiente mod El siguiente mod es Parrot Como su nombre lo dice Es simplemente un loro Y como podemos verlo aquí Es ese de aquí Tiene diferentes colores Pero la estética se mantiene De hecho se ha quedado muy tieso La verdad Eso no me lo esperaba Pero bueno Uno puede llevarlo en el hombro Y nada más Es estética Simplemente lo tienes ahí Es una variación de loro Y bueno Hay muchos otros modos también que hacen esto Pero este de aquí me parece mucho más curioso No tanto por el lado de funcionalidades Sino porque puede estar encima de nuestro hombro Y también podemos lanzarlo Y también puede funcionar como un almacenamiento externo O sea puedes meterle cosas a su inventario Y puede ayudarnos a transportar ciertos materiales Pero más allá es simplemente un loro Así que bueno Vamos con el siguiente mod El siguiente mod Es Draconic Chronicles Este es un mod muy grande La verdad Trae muchas cosas Y como podemos ver aquí Agrega diferentes variaciones de Weaverns O dragones Y la verdad Son muchos Y tienen Muchos Y muchas habilidades Son variados Por ejemplo Este es de tipo hielo Y congela La verdad Hace mucho daño Tiene las mismas características Que un Weaver normal Pero diferentes habilidades Por ejemplo Este es de veneno Es como un Weaver de veneno Pero aparte Tiene un mejor diseño A propio gusto Están mucho mejores Que los Weavers normales Y tradicionales Que vienen por defecto En el juego Aquí tenemos Un Weaver Igneo Hay diferentes tipos de Weaver Y cada uno de esos Tiene un lore Es decir Una historia Dentro de un momento Vamos a ver En qué consiste Y hay muchas máquinas Que nos van a ayudar A crear un servidor Incluso de tipo roll Para que nosotros Podamos seguir Una historia Y continuar Con Bueno En este caso El lore De este mismo mod Ahora tenemos acá Un dragón de fuego Está mucho más bonito Si ven ahí Las alas Estética Con un procesador Y una gráfica Mucho mejor Que la que tengo Se va a ver Mucho mejor Ahora Creo que estoy Con gráficos medios O medio bajo Pero Bueno Si tienen una mejor gráfica Pues le va a correr Mucho mejor Ahora tenemos Estas máquinas Son unas Tres o cuatro máquinas Donde vamos a poder Fabricar diferentes Objetos Y cosas Que nos van a servir Para poder Invocar voces E incluso Vamos a poder Y vamos a necesitar Crear alguna De estas esencias Que los dragones Y Weavers Van a ir soltando Y también vamos a poder Fabricar otras cosas Aquí por ejemplo Tenemos para poder Incubar los huevos Que vayamos encontrando Y está muy bueno La verdad Porque son Es una temática nueva En este mundo De Ark Asa Aquí vamos a poder ver Que es lo que se necesita Son esencias Que cada dragón Va a soltar Y para esto Hay un manual Que está dentro Del mismo juego Y está intuitivo La verdad Aquí tenemos un altar Para poder Ofrecer tributo Y generar En este caso Un dragón O bueno O diferentes Tipos de recursos Que nos van a servir Y pues Está muy muy interesante Es un mod Que ya tiene mucho tiempo No tanto como los mods Que tiene Ark Survival Evolved Pero Si no me equivoco Nunca lo había visto En el Survival Evolved Ahí tendría que comprobar Pero la verdad Está muy bueno Ahí tenemos un altar Donde vamos a poder Invocar voces Es muy muy grande La verdad Y ahora vamos a pasar Al manual Aquí vamos a poder ver Cómo conseguir esencia Hay diferentes tipos De esencia Las criaturas Que presenta este mod Los tipos de Weaver Ahí vamos a ver Diferentes tipos de Weaver Y la esencia Que se necesita Para poder domesticarlo Y vamos a poder Buscar el loot Que bota cada uno De estos Dragones El spawn El sitio de spawn Está muy bien detallado Tenemos el mapa Con los diferentes sitios De spawn De cada uno De estos dragones Así que está muy bien detallado Y el mod Está muy bien explicado La verdad Así que Bueno Pasamos al siguiente mod El siguiente mod Es de tranquilizadores Este es un mod Clásico Dentro de los Ark Ya que agrega Diferentes variedades De tranquilizadores Para poder facilitarnos La domesticación De diferentes dinosaurios Y en este caso Tenemos tres fechas Narcóticas Y tres dardos Más un Bueno Una munición Para un rifle Que nos va a permitir Domesticar a nuestros dinosaurios Rápidamente Y para ello Vamos a utilizar El Gaia Commands Para Spawnear Rex Y probar Que tal nos va Lamentablemente Cuando Intente Spawnear De esta forma Pues Spawneaban Rex De menor nivel Así que Tengo que configurar esto Para que me salgan De mayor nivel Sin embargo Aquí van a poder ver Y ustedes van a poder probar Cuán efectivo es este dardo Y también es configurable Es decir Que si no quieren Que domestique De unos dos O tres disparos Pues eso también Lo pueden configurar En el archivo De configuración Punto Inni Del juego Aquí podemos ver Que de un balazo De un dardo Ya se cae Nuestro Dinosaurio Nuestro Rex Y eso que Utilizando flechas Normales Tarda mucho tiempo Aunque sea un Rex De nivel bajo En este caso Es de nivel 10 Aquí tenemos otro De nivel 26 O 28 No se ve bien Pero bueno Utilizando esta flecha Cae de uno Es decir 4000 de torpor Por una flecha Así que Aquí hay que ver Cuán fuerte es este tipo Y si es que nosotros Queremos Restringir Este tipo de armas O tranquilizadores En nuestro servidor Si es que lo llevamos A utilizar Con amigos Pero de momento Es un mod Muy curioso Muy interesante Y bueno Les recomiendo probar Así que nos vamos Con el último mod Este último mod También es un Tanto curioso Como los anteriores Es Gastronomies Y este mod Nos permite Tener diferentes Variedad De comidas Dentro de nuestro juego Que nos van a ayudar Y van a tener Sus propias Características Para esto Vamos a necesitar De una estufa En este caso Stove Dentro de esto Vamos a poder Craftear Todos estos Y todas estas comidas Y vamos a ver Que para ello Se necesita Combustible O simplemente Madera Y con esto Vamos a nosotros Poder craftear Nuestros diferentes animales Que requieren De diferentes vegetales Que vamos a poder Encontrar En nuestro mundo De Ark Y para ello Requieren ciertos ingredientes Que comúnmente No se pueden encontrar Pero A la larga Van a ser Mucho más sencillos De obtener Y algunos de estos Nos van a dar Beneficios adicionales Por ejemplo Hay comidas Que te llenan Toda la barra De comida Hay otras Que te dan Fortaleza Resistencia Ya sea el calor Ya sea el frío Te van a dar Diferentes Bonus De esta Regeneración Mucho más rápida De energía Y son Alimentos Que son fáciles De craftear A la larga Si es que uno ya Tiene los materiales Para poder craftearlo Y además Agrega una variedad De alimentos Dentro de nuestro Juego de Ark Así que es un mod Un tanto curioso Les recomiendo probar Como todos los otros mods Que hemos presentado En el canal Y bueno Con esto Nos despedimos De este Y de esta lista De mods La verdad Han sido Cinco mods Algo cortos Algunos de ellos Más funcionales Que otros Pero bueno Al final Esto Y el uso De cada uno De estos Depende De lo que uno Quiera La verdad Y bueno Dicho esto Vamos a concluir Con el video No sin antes Decirles que Si les ha gustado El video No duden En dar Un me gusta Compartirlo Con sus amigos Suscribirse Y esta vez Si estaremos Trayendo Contenido Más seguido Al canal Ya que He terminado Una de las cosas Que tenía ahí Trabajando personalmente De repente La cuento En un próximo video Tal vez sea Un blog Algo corto De lo que he estado Haciendo Y El Por qué Me he detenido En estos Bueno Un mes y medio Que estaba ausente Pero bueno Eso ya lo voy a ver Dentro de estos días Así que de momento Vamos a Despedirnos Y el siguiente video De repente Va a ser un video De Ark Survival Evolve Ya que he estado Viendo De que Muchos Extrañan videos De Ark Survival Evolve Y la verdad Yo también Y bueno Algún video Que me quedaba pendiente Era Configuraciones Pero del mismo archivo De configuración Punto Inni O si no Pues Algún mod Que me quedaba pendiente De subir En Ark Survival Evolve Así que nos vemos Y Adiós Adiós